¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en comunidad tenemos aquí en los estudios al Padre Alan George de la Iglesia San José, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Padre, bienvenido. Muchas gracias, es un placer. Padre, viene una peregrinación. Cuéntenos cuál es el motivo de que se trata esto. Sí, pues tuvimos la idea de celebrar la historia del catolicismo y también de los azuitas, que soy yo, aquí en el Valle de Yakama. El catolicismo empezó hace como 150 años en la misión a Tanam y vamos a empezar en la Iglesia San José y peregrinar hacia la misión. ¿Se que van a caminar desde la Iglesia San José? ¿Qué es lo que van a hacer, Padre? No vamos a caminar porque hay partes de la calle que son muy peligrosas y no queremos tomar ese riesgo. Exacto, sí. Pero vamos a viajar en carro de San José a las otras tres iglesias de Yakama, iglesias católicas, que son la Catedral, Santo Redentor y Sagrada Familia, y después vamos a la misión. En cada iglesia vamos a tener un servicio de oración. Muy bien. Padre, ¿a qué horas comienza y de dónde salen para empezar? ¿Dónde es el punto de partida? Vamos a empezar en la Iglesia San José a las nueve y media, el nueve de julio. Y como dije, vamos a tener un servicio de oración, una orientación, y pues vamos a salir en convoy. Como un convoy. Muy bien. ¿Quiénes están invitados a esta orientación? Todos, todos que quieren venir. Otros católicos o otros que están interesando en celebrar con nosotros la historia de la Iglesia aquí en Yakama. Quien quiere venir está invitado. Muy bien. Me dice que no van a caminar. ¿Es necesario que lleven agua, comida para el camino? No. Pues lo que estamos pidiendo, porque vamos a tener un convivio después en la misión, y estamos pidiendo que cada grupo o cada familia traiga un postre o un platillo para compartir su propia bebida, y pues una silla portátil, si quieren eso, pues pueden sentarse en la hierba o... Muy bien. Muy bien. Después, ya que estén en la Iglesia, al final en la Iglesia Tanum, van a ver una misa, ¿verdad? Exacto. Sí. Después del convivio, a las cuatro, quizás un poco más tarde, vamos a tener una misa, otra vez celebrando nuestra presencia aquí en el valle. Muy bien. Para más informes, ¿le pueden llamar? Sí, claro que sí. Pueden llamarme en la Iglesia San José. El número es 248-1911. Sí. Muy bien. Pues ahí está el Padre Alan de la Iglesia San José, que vino personalmente a hacernos la invitación a esta peregrinación. Bienvenido. Una vez más, recuérdenos, comienza dónde y termina dónde. Comienza a las nueve y media en San José, el 9 de julio, y va a terminar después de la misa, que empieza a las cuatro. A las cinco, entonces. Cuatro o cinco de la tarde por allá en la Iglesia de Atena. Sí. Y todo es gratis, pero vamos a pedir unas donaciones solamente para cubrir los gastos y también para apoyar a la misión. Muy bien. Padre, pues muchas gracias por la invitación y ojalá que mucha gente los acompañe. Yo también y muchas gracias a usted, Martín. Muy bien. Muchas gracias. Regresamos con ustedes a través de KONW Univision, tu canal local. Gracias y hasta la próxima. Y si usted quiere ser parte de este segmento, solamente comuníquese en comunidad.com y con mucho gusto lo ponemos aquí en este segmento. Gracias.